¡Suscríbete al canal! Un poquito de niebla en las llanuras del Po. El clima en estos días no será tan frío. Tendremos temperaturas máximas entre los 8 y 16 grados centígrados. Las temperaturas más elevadas se registrarán en el sur. Gracias por su atención. Es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días, consulten nuestra aplicación.